El Ecuador continúa de luto permanente por las pérdidas de vidas por el COVID-19. En la actualidad llevamos 272 personas fallecidas. Por cierto, cifras que no cuadran con la realidad del día a día, que no cuadran con lo que pasa en Guayaquil, lo que pasa en Pichinche, lo que pasa en Bavá. Esta pandemia a nivel mundial ha originado en nuestro país una grave crisis sanitaria, pero además acompañada de crisis económica, crisis penitenciaria, crisis humanitaria y crisis gubernamental. Y es increíble que en medio de esta gran crisis se continúe con las confrontaciones y con la persecución política. Ya lo vimos hace dos días en la sentencia del caso Sobornos en contra del economista Rafael Correa, del ingeniero Jorge Glass y demás personas. Sentencia antidemocrática, porque lo que se buscaba era proscribirlo políticamente. Y en su resolución está la inhabilitación por 25 años en la participación de la política. ¿Por qué? Por ser la primera fuerza política del país, por tener la aceptación de las grandes mayorías. Una sentencia bochornosa, porque se aplica a una ley olvidándose de que la ley no es retroactiva. Pero estas actitudes viscerales no han sido las primeras en nuestro país. Ya la hemos visto cuando empezó la persecución con Jorge Glass, con Iván Espinel y hoy con Rafael Correa. Nuestro país hoy es referente a nivel internacional, pero referente de las cosas que no se deben hacer. Referente del país que menos supo manejar esta crisis sanitaria. No tenemos gobierno. Eso es indiscutible. Las autoridades hacen caso omiso a las sugerencias de las Naciones Unidas. A la iniciativa del Papa Francisco, que va en favor de las 40.000 personas privadas de la libertad que existen en nuestro país. Que están en hacinamiento en nuestras cárceles y que, sin duda alguna, son los más vulnerables para adquirir el COVID-19. Son personas y se están violentando los derechos humanos. Somos referentes del no manejo de los recursos económicos en favor de la vida. Necesitamos políticas públicas que vayan en beneficio de las grandes mayorías, que fortalezcan el sistema sanitario. Que la utilización de los recursos financieros sean prioridad para salvar vidas, no para pagar deuda externa. Estamos enfrentando una guerra, una guerra sin armadura y sin armamento. Qué fácil decir quédate en casa. Pero para una familia que no tiene ingresos es muy difícil. Necesitamos políticas públicas que vayan en beneficio de aquellas familias. Para poder abastecerlos de alimentos mientras dure el aislamiento social. Necesitamos, de manera urgente, dejar a un lado las banderas políticas y actuar en beneficio de los ciudadanos como hermanos ecuatorianos. Basta de persecución contra todos los líderes progresistas. Basta de confrontaciones políticas. Necesitamos acción y pasos agigantados para poder enfrentar esta gran pandemia. Es importante la unión. Es importante que el gobierno nacional, los gobiernos locales, el sector empresarial y la ciudadanía trabajemos juntos para sacar adelante a nuestra patria. Es importante no dejar de orar, de pedir a Dios misericordia y que nos ayude a salir de esta grave crisis. Mi abrazo solidario a todos ustedes. Juntos venceremos. Quédate en casa. Quédate en casa.